No creo que tengamos que caer en el mundo, no creo que se hacía que aprobar, siempre se hacía que se animan, los puntos del pueblo tienen bien descritos en la ley, y vamos a ir con eso. Lo que intento decir es que no entiendo que estudios de opinión estamos aprobando si no hay muertos. No es que se estén aprobando, sino que no podemos ser expedientes. No es que se estén aprobando, es que no hay expediente, no hay información. ¿Hasta que tengamos la información? Sí. ¿Hasta que tengamos la información? Sí, bien, bien, exactamente. Bien. Ok, entonces pasamos al siguiente punto y dejamos este como aprobado. Sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Estamos aprobando, podemos esperar la información. Ah, bien. Sí, estaremos en espera de la información. Sí. Nada más que es lo mismo del otro punto, estaremos atendidos hasta el martes que nos lo entreguen, y lo fijaremos en la siguiente versión. Sí. El siguiente punto es, en caso de que alguna de las solicitudes no reúna los requisitos mínimos y dispensables a consideración de la comisión, se instruirá al secretario técnico para que dé seguimiento y apoye lo necesario a los solicitantes para que cumplan con los requisitos faltantes de conformidad del reglamento y la ley de la materia hasta antes de la publicación de la convocatoria a la comisión de las dos siguientes sesiones. El punto es para que el secretario técnico facilite, ayude y apoye todo lo que se tenga que apoyar, tanto en las solicitudes nuevas, pero con antelación a las siguientes dos sesiones. Estamos hablando de 15 días aproximadamente, ¿sí? Para darle premura a esto, ¿sí? Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarnos, levantando la mano. La obligación, ¿no? A trabajar. Pasamos al punto que sigue. Del orden del día, después de desahogados los puntos anteriores, el secretario técnico le hará conocer a la comisión la certificación de inicio de procedimientos de cada una de las solicitudes recibidas, de regularización por el secretario general del gobierno municipal y la publicación en la Gaceta, ¿sí? ¿Cuáles están hechas y cuáles? No, 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 no. Obviamente que los traccionamientos anteriores ya cumplieron con esas pagas. Ok, entonces... Por eso, por eso, por eso... Es la mayoría de las demás se lo tienen. Sería exactamente igual que en los puntos anteriores, para que las hagan llegar, ¿sí? Sería la certificación del secretario y sería la publicación en la Gaceta. A ver, es que hace rato yo me decía, ¿no? Aquí mi compañero, Ivo Bono, hizo otra solicitud dentro de esta administración. Entonces, ¿cuál es la buena, chico? Por eso yo he comentado hace rato que siempre han estado en sus manos. Por favor, he comentado que eso desde la vez pasada y que ha estado en sus manos. Los hijos decidan. Sí, es que ahorita ya lo dices así. Cuando fue... Se los dije antes y aquí están ellos. Si no, te doy chance, ¿verdad? Entonces... No, eso no es así. Yo creo que... ¿Cuál es? Díganmelo, ¿cuál es? Ya, desde allí ya saben dónde estamos. Díganme ustedes, le damos continuidad. Vamos a sustanciar. ¿Va a ser la anterior? La anterior. La de 2016. Se va a actualizar. Se va a actualizar. Si nos permiten las dos cosas. Se metemos la antigua y la actual y listo. No hay problema. Yo creo que se puede actualizar todo. Presente lo que tiene. Presente las solicitudes que tiene. Y si hay alguna observación, la actualizamos que no debe de problema. ¿Me quiero explicar? Y no necesariamente es esperarnos para ver a ver si aceptamos esta o esperamos la anterior. Pero cuando dices, aceptamos esta, es el pasado. Ahora sí, dale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. que sea más cómoda para dos. Bueno. Vamos a entregarla con un hecho actual y vamos a entregar la anterior. No. Entrégame la anterior. Ah, perdón. Ok. Esa es la que vale. Ya está. Ok. En todos casos, si no la tienen en original o algo, que nos levante la certificación. Ah, no sé qué. Claro. Ok. Queda lo mismo contigo, por favor. ¿Sí? Hay que actualizarla. O sea, si se entregó otras administraciones, en la entrega-recepción, no sé si recuerdan de los que estuvieron en la primera sesión que le tocó celebrar la mayoría, hablábamos precisamente de lo que se había hecho en la entrega-recepción y lo que no se había hecho. Mucho de lo que se hizo se quedó en otras administraciones, o no se entregó como se tenía que haber hecho. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, la sesión, en esta sesión tratamos de enderezar todo lo que no se había hecho y cubrir esos huecos. Actualizar todo lo que no se hizo. Desgraciadamente no sé cuánto te entregaron de la administración pasada esta. Ahí lo tengo. Pero no es nada. O sea, los expedientes están incompletos, en algunos no obran ni siquiera las solicitudes, en otros obran planos. Entonces, creo que no es lo que se pide aquí. Que él diga. Sí, nada más. Y por eso lo dice. Que lo actualicen. Y ya. Pero no se dijo a manera oficial. Es lo que siempre nosotros peleamos y siempre en las convocatorias suficientemente. Estas convocatorias y estas sesiones son precisamente para que sea oficial y no haya ningún pretexto. ¿Sí? Y esperemos tener las actas, los proyectos de las actas, y en su caso, las actas ya firmadas para validar lo que se está haciendo. ¿Ok? Y a ver qué tienes. Esto, no. Esto, sí. Esto, no. Esto. Para que sea para nadie. Sí. O sea, todo. Nada pasa ahí. O sea, un mes de mañana. Para más tardar el martes. Tienen que ser más tardar el martes. Eso sí les pido. Ya no podemos irnos esperando. O sea, si no nos atendieron, ¿por qué vamos a hacer? A meterles todo. Pues todo. Pero, pues, que haya allá para acá, dice uno. Pues ya en eso estamos. Estamos. Que sigue el siguiente punto. Si están de acuerdo entonces, favor de manifestarlo levantando su mano. El siguiente punto, también habla de eso, es precisamente para rellenar. Dice, para el caso de que alguna de las solicitudes no se haya publicado en la Gaceta Municipal, ¿sí? Como debió de haberse hecho en su momento, si no lo tienen, se le pide a la comisión que autorice para que se publique en el diario oficial. La Gaceta tarda, no está en secretario, pero las Gacetas Municipales a veces nos tardamos hasta dos o tres meses en publicarlas. La ley permite hacer una publicación en el diario oficial. Si se hace en el diario oficial, es de un día para otro. Estaríamos acotando todo el tiempo que pudiera llevarse la publicación de la Gaceta, que es para el caso de las solicitudes de las nuevas, o en el caso de las solicitudes que no lo tengan, ¿sí? Si no lo tienen, en los trámites sociales. ¿La maguillera también lo tiene? Tienen todo ahí. Entonces, si tienen ahí en la comisión aprobarlo para lo de las nuevas solicitudes, que se haga así, lo marca la ley, pero creo que no está por demás. ¿Sí? Entonces, ¿aprobamos? ¿Para más una pregunta? Mándeme, ingeniero. Una pregunta. ¿Quién va a pagar la publicación? Tendría que pagarle a los interesados ingenieros. ¿Puedes hacer la atención del gobierno? Sí, tienes razón. Tienen que pagar los interesados. En este caso, el municipio no puede pagar el dinero. No, 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 no. 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 Entonces, ¿queda aprobado, secretario? ¿Aprobado? Ok. El siguiente paso sería aprobación de los convenios, de los convenios con los cuales se establecen los términos y condiciones respecto a la ejecución de obras, de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, entrega de áreas de cesión o, en su caso, el pago de ellas y cumplimiento de créditos fiscales por concepto de derechos de incorporación de acción urbanística irregular por cada credio a regularizar? O sea, aquí también, este punto era para los que ya estuvieran en el caso de los convenios ya para que se pruebe para pasarlo al pleno del ayuntamiento. Volvemos, yo creo, a lo mismo, no tenemos la información. Entonces, creo que también va a quedar pendientes algo que digan. De hecho, lo habíamos explicado, la idea era hacerles llegar nosotros los convenios para también el directo de la Comisión Administrativa. El proyecto son, prácticamente, dos, tres páginas, ¿no? Habíamos platicado en la pasada de Frank, en la especialización Frank y yo, de poder, así como lo hicimos en el económico, con el estudio de opinión, así que me va a meterlo aquí. Entonces, desde este momento les entrego copias a todos si consideran que deben leerlo y estudiarlo, sobre todo el convenio aquí, yo creo que debe dársele participación al señor tesorero, porque es uno de los que deben firmar el convenio. Entonces, la idea era firmarlo por consideración para ya sea que decidieran aprobarlo desde este momento o para la próxima sesión. Pero aquí viene, aquí está el convenio, el proyecto de resolución de Río Barreto, para que ya nada más se informe al pleno y pueda hacer la forma. Firmarlo. Entonces, lo damos por recibido y con la condición de que lo leemos y lo aprobamos en la siguiente sección. ¿Sería así? Sí. Entonces, lo aprobamos. Se entrega la información, lo leemos y lo aprobamos en la siguiente sección. Lo de Río Barreto. 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 Entonces, quien esté de acuerdo, si va a ser manifestado levantando la mano. Sí. Pero... Sí, ¿qué tal? ¿Tiene una manifestación? ¿Que yo? No. Entonces, aprobamos. Pero salen los términos, pues. No, 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 no. Los términos de que se vayan. Sí, sí. Los términos. Que les pase la información en la siguiente sección. Así es. En este momento se los voy a escribir. Así es. Así es. De hecho, se les va a entregar en este momento copia del acta anterior. El convenio por los valores actualizados por Río Barreto. Y también lo pegué con la solución administrativa. A su hora. Se ha puesto el leído. ¿Cómo lo está? Por cierto, en cuanto al acta, debo decir, la vez pasada solamente duramos un poco más de una hora. Y fui testigo de todo lo que le costó a esta niña, que me hace a favor de apoyar la licenciada a la jornada. Sí, transcribir. Vean en consideración de lo que es transcribir todo esto. ¿Sí? Para tenerla a veces en dos o tres días no está muy fácil. O para que no tomen más a su consideración. No me considero. Gracias. No, no, no. Claro, claro. Claro, claro. El secretario. No más que lo tengo ni considerar. No, pues la hacemos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces, ¿aprobamos también este punto? Sí. Con las condicionantes nada más. Sí. Ajá. A favor de levantar la mano para que quede aprobado. ¿Económico? Aprobado. 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 El siguiente punto dice autorización de expedientes que cumplen con los requisitos para que sean enviados a la Procuraduría para que esta subida se emite el dictamen. Ya que no ha aprobado, aprobado no. ¿Sí? Lo damos por hecho. Siguiente punto. Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución administrativa. Presidente. Que se encuentren ya en su puesto para que se presenten ante el pleno de la próxima sesión por el presidente municipal para que se dé seguimiento y autoricen la firma de los convenios en consecuencia de la autorización de la reautorización. Es el mismo texto del punto que es Leo Barreto y quedó ya subsanado en este punto. Que le entrega la información a nuestro punto y se resuelve para la próxima. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, estamos levantando la mano para que el gobierno de eso nos amanece. Roberto. Pasamos a puntos generales. Gracias, secretario. Paso. Siguiente punto serían asuntos generales. Si tienen alguna manifestación. Sí. No. 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 Llegan. No, no. No, ni. No, no,��이 una. No, sí, no. No, no, no. No, no. que se les está haciendo llegar el acta, creo que no paquiaría mucho de lo que se trató el acta, ya los que estuvimos presentes ya vimos lo que se trató, entonces sí les pediría que se aprobara, y para que se firmara, que pasara a firmar el dinero, ¿cómo es? Entonces, lo aprobamos en asuntos generales, el punto es, Roberto. El acta anterior, la 9, ya ves que lo pusimos en un punto donde se iba para que se aprobara, no la aprobamos en su momento, porque no la teníamos, ya ahorita ya nos la hizo llegar el secretario técnico, los puntos creo que no varían, no se modificó nada, está transcrita de acuerdo a lo que se grabó, entonces, en asuntos generales, haciendo alusión a lo que se le haciendo, aprobarla para que no, no volverlo a dejar para la siguiente sesión. Sí, entonces aprobamos eso, aprobamos el acta 9, y para que se firme y todo de una vez, lo aprobamos en asuntos generales, ¿te parece bien? No, vamos a ver. ¿Me dirías que no tengo nada más, por favor, licenciado, si quieres que se aprobara? Sí, con gusto, te lo hago llegar ahorita en un momento, que la, te ves que también te la mando en dinero. Muchas gracias, sí. Muy bueno. Ya se me fue, Jorge, Jorge dice, estaba de acuerdo en el punto, y entonces nada más sería fuerte el secretario. El voto del ingeniero de Niñeva. ¿Por favor? Sí, dos, Roberto, tres, cinco. Pues estamos pendientes, el señor yo nada más. Nada más que el señor pendiente, entonces sería la mitad más uno, sería aprobado. ¿Se aprueba? ¿Se aprueba entonces? ¿Se aprueba el acta 9? Sí, y para lo de las firmas? Gracias a los que estamos conmigo. ¿Entonces lo aprobamos una vez? No, si vamos a ver, un día más, un día menos, un voto. Lo dejamos, yo, para la siguiente sesión. ¿Están de acuerdo, Roberto? ¿Lo dejamos para la siguiente sesión o lo votamos una vez? ¿No? ¿No? ¿Se aprueba, un día más, un día menos? Sí. ¿Se aprueba? Entonces lo dejamos para la siguiente sesión, ¿sí? Y lo aprobamos en la siguiente sesión, señor? Y lo dejamos para la siguiente sesión, ¿sí? No, 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 no. Entonces, siendo las 14 horas con 46 minutos del mismo día del inicio de la celebración, damos por que ha usurada la sesión, ¿sería la 9? ¿La 10? ¿Dónde está? La sesión 10 de O1. Y queda pendiente la firma para lo que viene. Gracias, por tener un buen día. Gracias. Gracias.